¡Muy bien! Continuamos de esta manera con Impulso Deportivo. Ya el tema está presentado, ¿verdad? Hicimos un adelanto con el handball. Seguimos con la categoría Menores, ahora masculino, que obtuvieron el segundo lugar y el merecido ascenso a la categoría B. Estamos aquí junto a Javier Lorenzo, su entrenador. Javi, gracias por venir. Buenas noches. Gracias por invitarnos y darle la posibilidad también a los chicos de mostrar el logro que tuvieron en el torneo. Exactamente, algo muy importante. Facundo Steyn nos está aportando. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Y también Valentín Vigiano. Gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Bueno, ahora nos van a contar un poquitito cómo han logrado obtener este título, este segundo puesto. Ha sido muy difícil. ¿Cómo fue este campeonato? A ver qué nos pueden contar los protagonistas. Y no, yo no... Al principio el primer partido que fue contra Altagracia, que son de Córdoba, fue... Los vimos jugar contra San Esteban, que son de Bariloche, y nosotros pensamos que íbamos a perder, porque vimos que tenían buen nivel. Vieron de afuera que tenían buen nivel. Y una vez que se encontraron con el roce, notaron que era posible, era alcanzable, digamos, ¿no? El juego. Se empezaron a conectar. Sí, por ahí lo que nos suele pasar, acá en Tierra del Fuego, al no tener tanta competencia, obviamente, al competir a otro nivel, se notan las diferencias. Ellos están acostumbrados a jugar todos los fines de semana, cosa que nosotros no. Y obviamente a la larga eso se nota. Como decían los chicos, por ahí al ver los primeros partidos, sí, vimos un nivel muy alto, por ahí difícil, o no nos veíamos con la posibilidad, no digo de ganarlo, pero sí que era complicado por ahí llegar a un buen resultado. Los chicos se fueron soltando, por suerte, acompañó el resultado, como obviamente pasó. Y, bueno, fuimos pasando la primera fase, pasamos a la zona campeonato, y después eran partidos de eliminación directa que nos llevaron hasta la final. Y, bueno, después, como todo el deporte, puedes ganar, puedes perder, pero por ahí el balance es positivo para nosotros. ¿Era una meta que se había fijado esta, la del ascenso, o iban a participar y a ver cómo estaban en el nivel, digamos? Mirá, yo me puse como objetivo, por ahí lo hablé después con los chicos, pasar la primera fase, que era obligado a ganar los dos partidos y quedarte entre los ocho mejores. Después de esos ocho, siete eran los que clasificaban al año siguiente a la B, digamos, a categoría B del torneo de menores. Se cumplió el primer objetivo al pasar a la segunda ronda y, bueno, obviamente, cuando uno se encuentra en esa zona, ya aspira a ponerse entre los cuatro, después entre los dos mejores, y después a ganar el torneo. Claro. ¿Qué pasó en esa final, digamos? Ustedes lo pudieron trabajar bien, el rival era muy difícil, estuvieron ahí de alcanzarlo. Cuéntenos un poquito, porque nosotros no lo vimos acá, ¿no? ¿Ustedes quieren contar algo? ¿No se animan? Bueno, yo les cuento. El rival que nos tocó, nosotros los habíamos visto jugar hace un mes y medio, fuimos un torneo de selecciones y tuvimos la suerte de mirar un montón de partidos y estos chicos habían llegado a la final, que incluso le habían ganado a un equipo de Buenos Aires, tenía un nivel muy alto, y por ahí, como anécdota, yo los veía jugar y me asombraban el nivel con el que jugaban. Pasaron dos meses y, casualmente, nos tocó jugar la final contra ellos. Tratamos de ver cómo jugaban, como para tratar de anularlos y por ahí que tengamos más posibilidades. Los primeros 25 minutos terminamos empatados el primer tiempo y en el segundo tiempo, por ahí no pudimos sostener lo que hicimos en el primer tiempo, que incluso fuimos ganando por momentos. Por ahí nos traicionó la inexperiencia, bueno, los nervios, la falta de competencia y, bueno, el partido se nos termina escapando al final. Por ahí el balance, como te decía recién, hiper positivo. Los felicitaron a los chicos de todos lados, todas las delegaciones. El mismo profe del otro equipo los vino a felicitar especialmente. Así que, más allá del segundo puesto, para nosotros es motivo de celebración. Ahora, ¿cómo se prepara esto? Porque, indudablemente, hay un trabajo previo, preparando el equipo, trabajándolo en lo físico, tratando de crear esos rivales que hoy no los tenés acá de pronto. Y, además de todo eso, buscando los fondos para poder asistir, ¿no? Sí, es muy complicado. Por ahí, desde la parte de la preparación, yo siempre hablo con los chicos por ahí, que hay que tratar de prepararse como si uno estuviese jugando un partido. A veces es difícil, pero hay que prepararse de la mejor manera. Por ahí, acá, uno no cuenta con los rivales o con la cantidad de rivales como para poder medirse todos los fines de semana. Y, obviamente, cuando uno va a un torneo de estas características, es medio azaroso porque no tenés muchas posibilidades de perder, ya quedás eliminado. Entonces, hay que trabajar mucho de lo psicológico. Y, bueno, después, toda la logística del viaje para poder participar en estos torneos también es muy complicada porque fuimos con una delegación de 30 chicos y, obviamente, no todos tenían la posibilidad de poder, digamos, financiar el viaje. ¿Esto ayuda a fianza a nivel del grupo, el logro obtenido para proyectarse y cómo será lo que viene ahora la división al B, no? Sí, obviamente, por ahí Facundo, que él es categoría 2004, el año que viene va a volver a jugar el mismo torneo. Por ahí Valentín pasa a la categoría que sigue. Obviamente, es un desafío inmenso, incluso bastante más complejo porque es una zona B donde te puede tocar con equipos federados de Capital Federal, Mendoza y Córdoba. Obviamente, motivación porque, digamos, lo que sigue acá para todos los que juegan al handball es, bueno, estando lejos, no teniendo espacio, se puede. Por ahí ese es el mensaje que nos queda. Claro. Facu, ¿a quién le querés dedicar este segundo puesto? ¿En qué pensaste en ese momento cuando estaban ahí disputando la final? Nadie, me estaba concentrando en el partido nomás. ¿Le querés dedicar a alguien? Creo que no. ¿No? La familia, no sale nada ahí, ¿eh? ¿Valentín? No, no, yo tampoco. ¿Tampoco? No lo dedicamos a nadie. Quedamos ahí. Es para nosotros nada más. Bueno, Javi, las palabras finales para vos. Agradecer por ahí a toda la gente que hizo posible el viaje, obviamente las familias, la federación de handball, bueno, y después todos los chicos que forman parte de este proyecto, los que fueron y los que no fueron. Ahora hay chicos que a partir de mañana van a empezar a competir en San Juan, la categoría siguiente, que sería la categoría cadetes. Y bueno, esto es muy a pulmón. Los resultados obviamente ayudan, pero bueno, esperaremos volver a conseguir otro objetivo. Y esto va sumando, ¿no? Van pasando de categoría, sirve el estar siempre en competencia. Galicia tiene todas las divisiones. Sí, sí, por suerte este año pudimos incorporar los menores y los cadetes que se pudieron federar. Por ahí suelen tener ya categorías juveniles y mayores, así que después de un par de años se pudo conseguir toda la tira de categorías, tanto en varones como en mujeres, que eso es más que importante. Gracias por la visita y felicitaciones por este segundo puesto y el ascenso tan merecido, ¿eh? Muy amable. Gracias, gracias. Nos vamos a ir en búsqueda de la pausa rapidito. Ya nos metemos a hablar de tenis, sé que tenemos una delegación completa que también tienen muchas cosas para contarnos de lo que fue la gira por Buenos Aires. Ahora, enseguida, luego de la pausa.